Hola Géminis, bienvenido a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es la lectura de la semana semana del 20 al 26 de septiembre, vamos a ver como inicias esta semanita Géminis y vamos a ir pasando por temas, primero temas del amor en esta lectura posteriormente temas de trabajo, de dinero, de la familia, de la salud, todo lo importante lo vamos a estar viendo hay gente que me dice no, Mati no te dejes de lado el dinero, el trabajo, no, no me lo dejo de lado estoy empezando por amor, he empezado años por temas de trabajo y dinero y ahora empiezo por el amor y luego me paso a todos estos temas, incluyendo temas de estudiantes así es que Géminis, como siempre si te gustan estos vídeos regálame ese like, ahí donde me veas, en esa red social que te guste visualizarme, sígueme por telegram, sígueme por instagram y tiktok, ahí está facebook y youtube sabes que estoy en todas las redes, así es que marca ese like para que te sigan proponiendo todo mi material empezamos, empezamos entonces con gente de Géminis que está buscando el amor esta semana, si es que ya no lo hiciste antes, me dice te vas a dar cuenta que esa persona tan especial, sí, tan atrayente para ti de cierta forma, digamos se mostraba muy amorosa, quería enamorarte y quiere enamorarte pero hay como una cosa oculta de su lado, es como que si supiese muy bien manejarse en el arte del amor supiese manipularte un poco y hay mucha gente que va a decir, mira yo por aquí no paso gente de Géminis que dice, mira vamos a cortar esto de raíz o te pones seriecito, seriecita conmigo o yo te doy puerta y justamente esto es lo que va a estar pasando que va a haber ese momento decisivo de o estás por lo que hay que estar o puerta o sinceramente me demuestras un cariño, un amor o puerta ¿ok? esto es lo que va a estar pasando como diciendo, vamos a intentarlo entonces gente que está buscando el amor va a estar decidiendo si esta persona realmente está por mí o solamente quiere divertirse y va a estar intentando ver que hago con esta persona ojo te veo muy rodeado, rodeada de gente no sé si estás intentando intentando alguna situación con un A ¿vale? pero esto va a ser bien interesante me dice que justamente que te propongas como una especie de checklist de lo que hay que hacer ¿sí? de la gente como quiero esa futura pareja porque si no recabas como mucha información y no tienes claro va a ser como difícil encontrarte siempre con este mismo tipo de gente ¿vale? de la que nos avisan desde el principio entonces para los novios las personas de Géminis en pareja que no están casados, casadas me habla de me habla de que hay una persona que puede estar empañando esta relación estos días me hablan de informaciones que no se dicen cuestiones que no se comentan información que permanece en la sombra en lo oculto y esto es una tercera persona que aparece junto en esta relación yo no veo que realmente se rompa esta relación porque yo la veo como que es muy bonita y está floreciente pero va a ser bien importante que digamos quién es esta persona que expliquemos bien y que pongamos las cosas claras de no te preocupes mi amor que no me interesa esa persona que llame que diga que esto pero no me interesa veo muchos celos aquí envueltos por mucha inseguridad entonces demos la seguridad a la pareja para la gente que está casada en relación de casados convivientes vaya parejas de Géminis que viven bajo el mismo techo esta semana se realiza como una especie de compromiso más fuerte se habla de todos los problemas que se pueden estar teniendo se libera mucha información y se conversa de todo ello y entonces de cierta forma se rompen los obstáculos también se afianza la fidelidad entre la pareja la amistad y este voto de confianza que se hace cada uno entonces basándonos en todo esto es como que esta relación estos días tiene un momento de florecimiento muy bonito para la gente de Géminis que está en relaciones ocultas en relaciones de triángulo amoroso esas relaciones de las cuales nadie habla la verdad es que me muestra una semana bonita una semana muy muy pasional si de encuentros tal vez encuentros furtivos tal vez encuentros bueno que suelen ser a escondidas pero me lo dice como con trama me lo dice como como que si Géminis intenta por todos los medios ver a su persona especial por más que haga cuestiones muy ocultas planificaciones y todo así como muy manipulado para poder llegar a su objetivo la verdad es que hay un momento de pasión bastante bonito cuidado con altercados que pueden llevar a algún tipo de mucho ruido no cuidado con este tipo de altercados que tergiversen toda esa emoción energía apasional y me la pongan en negativo ojo mejor cada energía con lo suyo personas de Géminis digo sea separadas viudas que estén buscando el amor yo te veo teniendo suerte esta semana consiguiendo a alguien ojo es una persona que tienes que conocer un poquito más porque si que es como bastante válida esta persona para que tengas una relación pero me dice que tal vez la utilizas como una persona pasajera ojo cuidado porque puedes estar perdiendo una bonita oportunidad para las personas que están en relación de amigos con derechos bonita semana eso sí bonita semana y me dicen las cartas que no vayamos por el tema de afianzar estos días es la relación hay que avanzar hay que convertirlo en algo más yo quiero algo más porque te corres el riesgo de transformar esta semana de tanta de tanta suerte digamos convertirla en no sé presionar demasiado y que las cosas no salgan como si el tiro por la culata sí que hay posibilidad de renovar la relación y dar algún paso más hacia donde Géminis quiera llevarlo sí pero no presiones dice que las cosas con mucha suerte esta semana se van a dar de forma bastante natural vale y que efectivamente esta persona chica te quiere chica te quiere y lo que pasa es que Géminis puede estar con esos miedos de y si se va con alguien más y si está hablando con alguien más quien le rodea la rodea entonces claro ya entramos en paranoias y vamos a que te presionar mucho no entres en esas paranoias vale para Géminis que está intentando algo con la expareja me dice tiempo perdido me habla de una situación donde a lo mejor esta persona se aprovecha un poco de ti por lo que tuvimos porque institucionalmente tenemos no sé niños porque qué sé yo cualquier cosa de esa índole donde va a robar tu tiempo va a robar tus emociones va a quitarte y no te va a entregar nada tal vez si unos momentos digamos este un poquito agradables pero no nada más que allá me sale como una persona que más bien te queda tu tiempo te roba tus energías si como que a ver si esto baja ahí ahí baja un poquito más vale como que te roba tu tiempo te roba tus energías como que más es lo que te quita que lo que te da vale venga vamos a ver cómo está el tema de trabajo dinero y todo esto vamos a ver Géminis Géminis del 20 al 26 de septiembre cómo va a estar en todos los aspectos importantes de su vida incluyendo el trabajo el dinero la familia la salud los estudiantes los estudios ok a ver las cartas me hablan primero que nada de de que si tú has estado intentando negociar cuestiones en tu trabajo y salir adelante lo vas a poder hacer hay como una nueva etapa que se abre para ti tal vez es un nuevo proyecto los cambios no se dan como tú querías pero se van a estar dando de otra forma tal vez no de la mejor vale hay gente que va a decir por ejemplo bueno si esto no sale como yo quería entonces me cambio de empresa me cambio de jefe me cambio de área me cambio de lo que pueda cambiarme si es muy posible que lo tengas bastante bien si lo miras de esta forma porque te miro más mirando para otro lado y si con perspectivas de crecimiento pero también te digo que no siendo los cambios que tú habías esperado o los que habías propuesto las cosas se van a ir encaminando poco a poco y si que veo mejoras vale para ti lo que pasa es que parece ser que tienes como como muy pensado hacia donde quieres ir y quieres que justo eso se cumpla de esa forma vale démosle la oportunidad también al universo de que las cosas nos las pueda traer ligeramente diferentes justo he preparado un mini mini video de que lo malo no es tan malo como parece a veces no entonces bueno te lo recomiendo que lo mires cuando salgan los shorts o en las tiktok el minuto de tiktok lo voy a poner en todas las redes no te preocupes venga vamos a ver entonces qué pasa con Géminis que está a la búsqueda de empleo a ver si va a encontrar esta semana ese empleo ok ok a ver si te veo jugando y dilucidando entre varias opciones que tienes pero más que veo te veo como una persona un poquito soñadora vale entonces hay que tomar un poquito más de acción te veo como una persona soñadora ay ya llegará ay bueno yo sigo haciendo porque en cierto momento cae vale entonces me dice toma un poquito más de acción porque no estás logrando mover las cosas sí y y tal vez lo que estás generando es un poquito de como no te voy a ser de mala suerte pero que de que las cosas no cambien vale ok estudiantes mis estudiantes mis estudiantes parece ser que les viene algún tipo de trabajo algún tipo de examen o algo similar no te gusta para nada esta este trabajo esta situación preferirías ni hacerlo pero te voy a decir una cosa hazlo porque tú vas a demostrar me sale sacándote muy buenas notas en este en esta propuesta que te haga el profesor o la profesora si me sales sobre todo un profesor me sales como buscando mucho por internet la información trabajándolo así sea a distancia y sacándote muy buena nota en ese sentido ok entonces lo vas a poder hacer y tómatelo más como un reto que no como algo que hay por dios y tuvo que mandar el trabajo tal y tuvo que hacer no sé qué vale o mandar el examen la verdad que a nivel de las finanzas yo te veo bastante bien como teniendo todo lo necesario pero por algún tipo de situación no terminas de estar todo lo feliz en tus finanzas es como si dijeses es que yo quería más es que todos queremos más vale si te veo con algún tipo de responsabilidad que te hace sentir que no llegas a fin de mes o que no llegas de la forma como quisieras pero la verdad es que yo si veo que la tendencia de tus finanzas es creciente te veo con una tendencia como de crecimiento sólido entonces tal vez no crecemos muy rápido pero lo que crecemos ahí va quedando y luego damos otro paso más y es un poquito más grande en el tiempo pero te veo que avanzas como sólidamente quienes tienen deudas a que estas estas personas sí que me lo pueden estar pasando mal las cartas me dicen que pronto ese peso sobre tus hombros se va a ir disipando es tu tendencia es a tus finanzas vayan mejorando ok a nivel de la casa te veo arreglando la casa te veo viendo temas de mudanza ordenando arreglando la casa pintándola haciendo trabajos de no sé de manitas haciendo arreglos sobre todo cuestiones que tengan que ver con tuberías con montaje de muebles todo lo que tenga que ver con estas herramientas de metal y haciendo este tipo de cosas ok a nivel de la salud yo te veo bastante bien la verdad es que me sales tal vez con un poquito un poquito gastada la energía vale o sea como cansado cansada no eh sí pero ya la energía la vas a ir como teniendo cada vez mejor yo creo que tiene que ver esto con el estrés y las preocupaciones que te hacen estar así como pocho como como sin energía pero la energía va a venir de camino no te preocupes vale venga vámonos entonces a ver un sí y un no para Géminis que tiene esta semanita dos preguntas Géminis un sí y un no bueno dos sí y un no y dos no sí y no para Géminis un grupo y otro grupo Géminis que lo voy centralizando con la mente me imagino así los dos grupos de cartas venga empezamos dos grupos empiezo con este un sí y un no para Géminis es un sí es un no qué cosa es esa respuesta está para Géminis en la primera pregunta que nos está haciendo ok vale vale me dice que esto se te va a estar cumpliendo o sea un sí en los próximos meses que pidas ayuda y que cualquier problema o contingencia que tengas lo medites para que llegue a ti la respuesta pero es un sí en general vámonos por la segunda es un sí es un no vamos a ver qué te responden las cartas ok ok yo veo que esto de aquí es un no porque me dice que hay que ir mejorando las cosas o sea así como lo planteas no va a salir ok y que hay que negociarlas de forma asertiva o sea explicar muy bien a la gente o ser tú mismo claro clara con lo que realmente quieres y a veces sí que nos pasa esto de que quiero un postre ay no mejor café ay no entonces mientras que no sabemos lo que queremos no lo obtenemos ¿sí? angelito mío espero que tengas una muy bonita semana conmigo hasta otro vídeo bye bye chau 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 chau